Música Buen día a toda la comunidad UPV, los invito a que todos vengan a la presencialidad con las medidas de bioseguridad. Yo estoy muy contenta porque desde hace mucho lo estaba esperando y voy a hacer las prácticas en la Facultad de Comunicación Social. Hola comunidad UPV, hoy estamos felices, iniciamos nuestras clases presenciales. La UPV los espera con todos los protocolos para que retornemos a casa. Desde la Facultad de Diseño Gráfico queremos decirles, estimados estudiantes y docentes, que estamos preparados para nuestra presencialidad que va a ser establecida a partir de protocolos de bioseguridad y revisando los momentos, los horarios, el aforo de los salones, para que tengamos una experiencia diferente de retorno progresivo a nuestra presencialidad en este segundo semestre de 2021. Muchas gracias y bienvenidos. Hola comunidad UPV, desde el Departamento de Ciencias Básicas tenemos el mensaje de bienvenida en esta nueva normalidad que nos alzara la UPV. Estamos listos con todos los protocolos de seguridad para un retorno seguro, progresivo y responsable. Bienvenidos comunidad UPV. Bienvenidos queridos estudiantes, estamos preparados para poder ingresar a la presencialidad. No temas porque todos los protocolos de seguridad los vamos a seguir con todas las reglas aquí dentro de la UPV. En la UPV se vive la calidad y la seguridad. Estar en la UPV me ha parecido una buena universidad y cuentas unos buenos protocolos de bioseguridad. Me siento muy emocionada por empezar esta nueva carrera. Queremos extenderle la bienvenida a todos los estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga en este retorno a la presencialidad y en especial a nuestros estudiantes de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo. Tenemos todo dispuesto en nuestra universidad para recibirlos con los brazos abiertos, con todas las medidas de bioseguridad y por supuesto a tener un excelente semestre académico. Bienvenidos. Eso sí mis tigres, muy buenos días y mis niñas. Es un placer poderlos saludar aquí en nuestra Universidad Pontificia Bolivariana. Cada vez más bonita. Eso sí pa' qué está full la universidad. Mis muchachos, mis tigres y mis niñas, aquí estamos trabajando fuerte y duro de la mano de Dios y confiando en su misericordia. Y adelante y los esperamos. Buenos días, estamos hoy el día ya lunes 19 de julio regresando a nuestra bella universidad. Esperamos que ustedes regresen, que cumplan con todos los protocolos de bioseguridad para esta nueva presencialidad. Muchas gracias. 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 Gracias.